Pero la chamaca tira humo, la hay como una chimenea Ella baila pero rico, rico mueve la cadera Y perrea la noche entera con millones de botellas Por eso conmigo ven disfruta Dale baby chupa chupa, con mi flota dejo bruta Ella mueve booty booty pa' que todo el mundo la vea Oye mami, que rico de me pega Muevelo, que yo se que te gusta Cuando estas en mi cama yo se que tu lo disfrutas Muevelo, dale no te pongas bruto Y como dice el baby nica dale baja ven y chupa Muévete, que ella ya dijo ferrea Muévete, que ella solita janguea Muévete, mira como se menea Muévete, locura pa' que nadie la vea Muévete, que ella ya dijo ferrea Muévete, que ella solita janguea Muévete, mira como se menea Muévete, locura pa' que nadie la vea Sigue desmeneando que me estás calentando Yo me vuelvo loco cuando tú me estás perreando